Con Gabriel Jacobo, el caballero de la radio, no te puedes perder el terror de La Llorona Horror Show. Todos los viernes, de 7 a 8 de la noche, por LG La Grande. Todos los viernes, a partir de las 7 de la noche, se aparece La Llorona. Continuamos. Noticieros en línea, noticieros en línea, noticieros en línea. En línea, con la entrevista, noticieros en línea. Regresamos, son las 8 de la mañana con 3 minutos. Hoy se encuentra con nosotros el diputado local del Verde, Gerardo Fernández, quien el viernes presentó su carta de intención para buscar ser el candidato a este partido a la Alcaldía de León. ¿Qué significa esto? ¿Y qué es lo que sigue dentro del proceso partidista? Gerardo, buenos días. Buenos días, Toño, Rita, Miguel. Qué gusto estar con ustedes otra vez. Este viernes presento ante el partido la carta donde le informo que tengo la intención de ser el candidato al municipio de León. y lo que sigue es que con esta carta el Consejo Político Estatal toma la determinación de si acepta o no, si es que cumplo o no con los requisitos que establece el propio partido y en sesión de la próxima semana, no, no, del próximo mes, se determina si es que seré el candidato del partido. ¿Por qué tomaste esta determinación y a qué es a lo que aspiras? ¿Qué es el 13 de marzo? ¿Por qué tomé la determinación? Mira, tengo ahorita ya casi un poco más de 10 años trabajando en el Congreso del Estado de Guanajuato en diferentes puestos y una de las grandes preocupaciones o de los hechos más notorios es que hemos presentado y hecho muchas leyes para temas muy relevantes para los guanahantenses que hoy siguen teniendo esta gran deuda o no han sido resueltos porque las leyes que no son bien aplicadas se quedan en buenas intenciones. Tenemos una muy buena ley de prevención y atención a la violencia contra la mujer y Guanajuato es uno de los estados más violentos contra la mujer en el país. Tenemos una ley para la prevención y atención de la violencia en el entorno escolar sigue habiendo un bullying en las escuelas de Guanajuato. Entonces, mientras el Ejecutivo y los municipios no estén haciendo lo que les corresponde vamos a seguir teniendo estas buenas leyes mal aplicadas. Entonces, ¿por qué he decidido participar ahora en lugar de desde el Legislativo en el Ejecutivo? Es justo para eso, para tratar de incidir en los cambios que no se han podido lograr a través de la parte legislativa. Ya hemos hecho cambios sustanciales al entramado jurídico, al cómo son estas reglas por las que jugamos todos y ahora considero que el mejor lugar para poder ayudar a los Guanajuato es a través de la parte del Ejecutivo. Ahora, de acuerdo con la historia que ha tenido el verde en los últimos procesos electorales del municipio, con el último resultado que no le alcanzó ni para un regidor, Gerardo Fernández, es ¿a qué aspiras? ¿A ganar? ¿Esa es la pregunta? ¿Y cuál es tu realidad? A ganar. A ver, la realidad es que León se necesita en 300 mil votos para ganar, hay una, más de la mitad de la población no votó, Alejandra gana con el 42% de la mitad del electorado, es decir, que sigue habiendo un volumen muy grande de personas, pero lo que tenemos que hacer en esta campaña es justamente acercarnos con ellos y convencerlos de que salgan a votar. ¿Y por qué aspiras hoy a que los puedes convencer cuando hace tres años Sergio y el verde no los pudieron convencer, Sergio Contreras en ese entonces candidato al verde? O sea, ¿qué es lo que te hace diferente a ti de Sergio? ¿Qué es lo que te hace diferente el 24 del 21 o las propuestas del verde del 21 al 24? De entrada, no soy Sergio, por empezar. Ok. Por empezar. O sea, ahí está la gran diferencia. Ok. Y la presencia que hoy tiene el partido, mi persona, el trabajo, las propuestas que hemos hecho, es lo que nos ha hecho que como partido estemos muy vigentes y no solamente aspirando a estar con esos porcentajes bajos, sino que el trabajo y la cercanía que hemos tenido nos da la certeza de que hay muy buenos candidatos y buenas propuestas que están convenciendo a la gente. ¿Aparte de tu deseo, de tu intención, de tu trabajo, qué argumentos estadísticos, qué argumentos numéricos, qué argumentos de análisis de presente y futuro inmediato te permiten establecer la probabilidad de que vas a ganar? Argumentos. No entiendo muy bien tu pregunta, pero es por qué… O sea, es decir, yo digo que, no sé, ¿por qué voy a, por qué vas a pensar que puedes ganar? O sea, es decir, no solamente en tu deseo, no solamente en tus ganas, es decir, ¿cuáles fundamentos estadísticos? ¿Qué me tiene hoy con la certeza de que tenemos suficiente… Exactamente. Mira, ahí… ¿Qué te has suponido? ¿Qué me has suponido? Para empezar, el equipo que ya casi está terminado para esta siguiente planilla son personas con liderazgo social, empresarial, con arraigo municipal, que tienen un suficiente capital político y social para poder traer un número de personas a la campaña. O sea, ¿asumes que los leoneses votamos por planillas, que nos fijamos en las planillas? ¿Asumes? Yo supongo que hay personas que tienen suficiente arraigo para jalar personas a las campañas. Ok. Eso es uno. Ok. Segundo, el trabajo que se ha hecho desde el legislativo me permite saber que hay cercanía con grupos, con colectivos, con consejos, con comités que dan una segunda fortaleza. Tercero, el trabajo que hizo Virginia Magaña desde León me da para saber en números que el Partido Verde tiene suficientes liderazgos como para poder estar compitiendo desde la parte territorial. Y tercero, el trabajo y la cercanía que hemos tenido directamente a través de este espacio como diputado, me permite ver en el trabajo, en las interacciones, tanto personales como en redes sociales, que mi persona y el proyecto tienen afinidad y tienen respuesta. Entonces, son todas estas sumas de elementos que me permiten pensar lo que te estoy diciendo. Gerardo, en este tema, el tema que está hablando Toño y cómo la oferta que tiene, estoy pensando ahorita, ya hablaste de Kiki Magaña, que es candidata al Senado, en Segunda Fórmula, y ella va en alianza con Morena. Esta parte de esta coalición que ustedes llevan en lo federal, en alguna parte de lo estatal, o sea, cómo te vas a diferenciar, o sea, decir, y vas a tener enfrente a, digo, hay que ver los registros, confirmar los registros, y siempre en Morena hay que poner un corchete, pero va a la botella. O sea, quiénes van a ser tu adversario, cómo te vas a diferenciar, cómo le vas a decir a la gente, oye, pues fíjate que Kiki Magaña sí va con Morena y es aliada de Morena, pero yo no soy, yo soy en contra, voy en contra de Bárbara Botello, y entonces tú tienes que, o sea, es mi propuesta, o sea, creo que el verde va en contracorriente porque es el que no alcanzó regidor hace tres años. Y Kiki's dirá a voten por Morena, ¿no? O sea, cómo le vas a explicar, cómo la gente va a entender todo esto, y sobre todo para tu causa, o sea, que lo vaya, y que esto abone a tu causa, que eso es finalmente lo que importa para un partido como el tuyo. Pero, a ver, tú haces un planteamiento hipotético como si tuviéramos que hacer una presentación de, en este caso vota por este supuesto y en este otro cambia. Pues así va a ser, ¿no? La verdad es que no, es vota por el verde, no hay ninguna diferencia. O sea, cuando tú dices vota por Claudia Sheinbaum, vota por el verde. Cuando dices vota por el Senado, vota por el verde. O sea, no tiene ninguna dificultad de decirle a la gente que voten por el verde. O sea, así será en su momento. Digo, no me quiero adelantar a estar justamente diciendo lo que no debería estar diciendo. Pero el planteamiento, justamente lo que no debo decir es eso. Pero el planteamiento es, no hay ninguna dificultad en tratar de explicar que el partido es el verde. O sea, yo no tengo que, a mí no me toca hablar de Morena, a mí no me toca hablar del partido del trabajo. Así como en otras coaliciones, cada quien le toca hablar de los... Pero al final mi pregunta vuelve a lo mismo. O sea, entiendo que vas a eso, no me queda duda. Pero el entorno habla de quién tiene en este momento esa fuerza, esa intención de voto, esa preferencia y también, por supuesto, recursos. Sí, claro. Entonces, a eso voy. Finalmente entiendo perfectamente tu razonamiento. Pero, o sea, es evidente que aterrizamos a que hoy la gente, ustedes apuestan a que haya un voto diferenciado y que se fije en las personas, que no se fije, porque al final el verde, tienes toda la razón, es un partido que compite, pero en este caso va asociado con otras siglas. Entonces, ese va a ser el gran desafío para ustedes en esta campaña y si va a ser, digo, estará a prueba cómo la gente, si en efecto vota por planillas, vota por partido, vota por una marca o vota por una persona. O sea, habrá lugares donde cada lugar tiene sus asegúnes, pero la realidad es que la capacidad que tengamos los partidos en las coaliciones de crecer, de diferenciarnos, de hacer una propuesta individual, le suma al colectivo de la coalición en donde haya el caso. En el caso de León no es así y cada quien tendrá que hacer un planteamiento suficientemente claro para poder explicarle a los luneses cuál es la diferencia que hay entre las y los candidatos que estaremos. Y te dejo una pregunta para el regreso. O sea, eso, por ejemplo, tú me dices, oye, Guanajuato Capital, pues ahí han votado por casi todos los partidos, pero en León no hay un historial de voto diferenciado. En León pareciera que las marcas son las que han dominado. Vamos a ir a la pausa, ahí está esa pregunta, ese tema que te deja Miguel sobre la mesa de diputados Fernando Fernández. Yo añadiría otros dos, es, vas ahí tú también en la planilla, además de como candidato, estarás en alguna posición dentro de la planilla. Y dos, ¿has sido referenciado o hemos interpretado algunos que estás en una lista negra de la alcaldesa porque la has tratado con violencia política de género? ¿Lo consideras así o no lo consideras así? Después de una pausa, regresamos. Regresamos. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Noticieros en línea. Saber para generar opinión, criterios y tomar decisiones. Ese es el poder que da la información. Y aquí todos tenemos algo que decir. Información útil, objetiva, clara, directa, ágil y práctica. Sin palabras medias. Así nos ponemos en línea. La cita es a las 2 de la tarde por Blue FM 92.3. Las famosas muelas del juicio retenidas son literalmente un verdadero dolor para muchos. Son los últimos dientes en desarrollarse, normalmente entre los 17 y 25 años de edad, y a veces no logran salir completamente de las encías o estar incrustadas en el hueso por falta de espacio porque pueden estar inclinadas o porque el hueso que rodea las muelas del juicio puede ser más denso de lo normal, dificultando su crecimiento. Si esto no se trata, puede tener problemas como dolor, infecciones, mal aliento. Puede desencadenar quistes y tumores que pueden ser tanto benignos o malignos, sinusitis o periodontitis. El tratamiento para las muelas del juicio retenidas depende de la gravedad de la situación. Algunas opciones comunes incluyen extracción, monitoreo regular, radiografías o medicamentos. Recuerda que la atención temprana y el seguimiento adecuado con un profesional de la salud dental son fundamentales para prevenir complicaciones y garantizar una salud bucal óptima. Hospital Ángeles León Junto a ti, siempre, presentó Noticieros en línea con Abner Berruecos Trae para ti la información más relevante del momento De manera práctica, entretenida, pero sobre todo directa y al grano Siempre en busca de la verdad, sin prejuicios, sin miedos ni dudas Entramos al debate y al diálogo, pero también a la reflexión Te esperamos de lunes a viernes en punto de las 6 y media de la tarde en Noticieros en línea por Ultra FM 98.3 El Ejela Grande presenta Amanecer Campinano De lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana Y sábado y domingo de 6 a 8 De lunes a viernes de 7 a 9 y media de la mañana En línea con Toño Rocha Ritmos juveniles De lunes a viernes de 9 y media a 10 de la mañana Con su programa Entre Amigos En línea con la fiera De lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde El Ejela Grande presenta El Ejela Grande presenta Tu programa En Buenas Manos De lunes a viernes de 6 a 8 de la noche Con Gabriel Jacobo El caballero de la radio No te puedes perder El terror de La Llorona Horror Show Todos los viernes de 7 a 8 de la noche Por L.G. La Grande Todos los viernes a partir de las 7 de la noche Una invitación de El Ejela Grande La música de tu vida Para este cóctel Vamos a necesitar Una onza de tu canción favorita Un shot de un clato Continuando En línea con Toño Rocha Regresamos a unas 8 con 19 Seguimos en esta charla Con Gerardo Fernández Aspirante del Partido Verde A la candidatura a la alcaldía de León De este partido Dejamos tres temas sobre la mesa Miguel, le decías Sí, te preguntaba sobre ¿Qué le preguntaba? Mientras te acuerdas Yo te decía De ahí de que si piensas Ir en la planilla Dentro de la planilla Y te preguntaba Si sientes que En esta intercampaña En lo que has dicho Has agredido Con violencia de género A la alcaldesa Alejandra Gutiérrez A ver, en la primera Aún no he tomado la determinación De si voy a ir o no En la planilla De ir Sería en el segundo lugar Por el tema de reparar Pero Es un tema que seguimos viendo Si me preguntas A mí en lo personal Yo no estoy muy convencido Pero ha sido Ha habido una insistencia No sé Con respecto a la Violencia política Que afirmó La alcaldesa En ningún momento He cometido Ningún acto De violencia política De género A pregunta expresa Yo contesté Que la alcaldesa Se veía Deprimida Por haber perdido Su Candidatura Al gobierno del estado Y que se ve En los resultados Para los leones Es una Preocupación Desde mi Perspectiva Como leonés Que quiero Que mi ciudad Esferia Nada tiene que ver Con el género Y si ella Así se siente Aludida O agredida Pues tiene La oportunidad De buscar A través De el tribunal Que me sancione Pero la realidad Es que En ningún momento Mis opiniones Tuvieron que ver Con un tema Personal O de género Hace algunos días Bueno Precisamente La semana pasada Mencionaba ella Que iba a presentar Las demandas O las denuncias Correspondientes Este Ya hay alguna Notificación Hay alguna denuncia Que Ya Ya tengas Entendido No No hablo Específicamente Contra Gerardo No No Dijo Contra Gerardo A una pregunta Donde se le ponen Sobre la mesa Algunos nombres Ella dice Va a haber denuncias Contra varias personas Este Hay alguna Contra Si Ya te ha notificado Algo Ha Sabido algo Quien ya lo dijo Que Si mi memoria No me falla Fue el presidente Estatal Del PAN Que dijo Que si iba a proceder En mi contra En particular No me han Notificado Pero Lo que si te voy a decir Es Que Si fuera Como lo han dicho En varias ocasiones Un candidato Que trae Un porcentaje Muy chico Que necesidad De estar Buscándole Tres pies Al gato Si ven Que El proyecto Está creciendo Que hay interés De la ciudadanía Que hay Jóvenes Personas Personas Que están Sumando Pues Seguramente El camino Que ha Encontrado Siempre Acción Nacional Para tratar De sacar A sus Competitores Es a través De la vía Jurídica Entonces Yo no le veo Otra justificación Para que estén Tratando De descarreglar Un proyecto Que dicen Que es pequeño Si no tiene Ningún interés Ahora hemos hablado De las medidas Afirmativas En tu planilla Y de acuerdo A las normas Vigentes De acuerdo A la propia Forma de ser Del verde Que decía Sergio Contreras Le decía Miguel Que lo que están En contra No es de los grupos Vulnerables Sino de la forma En que falló El tribunal En tu planilla Irían Representantes De grupos De la diversidad Sexual De personas Con alguna Discapacidad O sea Con alguna Probabilidad En los primeros lugares O cómo has manejado Cómo piensa El verde Manejar esta situación De las medidas Afirmativas Sí En mi planilla Ya tengo Contemplada Personas Tanto De la diversidad Otro tema Que es uno De los que Impulse Y trataré De también Predicar Con el ejemplo Es que ya puede Haber jóvenes De 18 años En los Cabildos Entonces también Van en mi lista Jóvenes de 18 años Hay La idea Es poder Desde esta planilla Como se lo decía Hace rato No solamente Abrir estos espacios Como acciones Afirmativas Sino que Estas personas Que estén En la planilla También sean De interés Para los ciudadanos Que puedan estar Representados En el camino Te decía De la pregunta La diferencia Es que en Guanajuato Si ha habido Si parece Que la gente Se vota Diferenciado O sea Es decir No ha votado No hay una fidelidad A una marca Porque en los últimos 30 años Ha habido Alcaldes Desde el extinto PDM Hasta el PRI Este El PAN Y bueno Hoy Hoy compite Por ejemplo Con fuerza Morena Ahí pareciera Que no haber Una fidelidad En León Si, si parece Haber una fidelidad A una marca O a marcas Y eso es Finalmente No es un desafío Para Para ti El combatir Esa Eso que históricamente Ha mostrado El elector Leones No Y déjame Te digo Porque Lo que yo veo Es que León Al ser una ciudad Tan grande Diversa Y compleja Ha sido Abordada En la parte política Siempre igual Es con los mismos Mecanismos Las mismas personas Haciendo Las mismas cosas Y La gran diferencia Que yo estoy viendo Hoy Es Que Los políticos En Guarajato Y especialmente En León No han entendido Cómo despertar El interés Del electorado Cómo Hacer que Sobre todo El gran nicho Este Que son los jóvenes De 18, 34 años Se interesen Por la política Y no lo han hecho Porque Si tú ves Lo que hacen En sus publicaciones Normalmente En sus redes Sociales Es Una persona Acartonada Haciendo lo mismo Por indicaciones De alguien más Y los ciudadanos No les interesa Lo que están Trayendo los políticos Entonces yo creo Que ahí va a estar La gran diferencia En hacer una campaña Diferente Y esa Es El gran elemento Que yo estoy convencido Que voy a traer A esta campaña Ahora en sentido De los que Hasta hoy Sabemos que aspiran A ser Candidatos a la Alcaldía De León Has tenido Mucha presencia En redes sociales Ha recibido Algunos Halagos Ha recibido También algunas Críticas ¿Qué te ha dado Este tipo De campañas En Sobre todo En TikTok ¿Qué te Han dicho ¿Qué te ha generado En involucrar A tu familia Incluyendo a tus hijos En esta En esta Situación ¿Ha sido bueno? ¿Es malo? ¿Y por qué Estás metiendo A tu familia? ¿Qué te ha dado Nada más Pero para mis hijos Es Constantemente Me dicen ¿Cuándo grabamos El siguiente video? ¿Cuándo hacemos Lo que se dice? Para ellos Les gusta mucho El involucrarse En estar haciendo Esta dinámica Junto con sus papás Entonces Para ellos Está muy entretenido Con mi esposa Siempre sabemos Los riesgos Que conllevan El exponernos A la parte De las redes sociales Y sin embargo También sabemos Que forma parte De una decisión De estar en lo público O sea Estar en lo público ¿Te lo sugirió A un experto Tú y tu esposa Lo decidieron? No Fue parte de nosotros Fue parte de nosotros ¿Lo haces de lo que piensas O alguien Hay una producción previa? No O sea Nosotros Nos sentamos Y platicamos Qué cosas podemos hacer Y de ahí va saliendo Y de ahí salimos Y se evita O sea Un balance Hasta este momento ¿Te ha dado resultado O no te ha dado resultado? ¿Te ha dado popularidad Y esa popularidad Se puede convertir en votos ¿O no? A ver Ese es el gran detalle O sea Es con respecto a popularidad Yo creo que hoy No hay algún otro político En Guanajuato Que tenga Las interacciones Las vistas Los compartidos Que yo tengo en redes sociales Pero el gran reto Pero el gran reto va a ser Transformar eso en votos Porque de vistas a votos Hay una gran diferencia Dijiste en Guanajuato En Guanajuato O sea Tú dices que eres el político En redes sociales Con ¿Cómo le podemos definir? O sea ¿Cómo se le puede definir? Con más vistas El más popular El más que Y ese es un dato interesante O sea Porque finalmente la política hoy Que muchos usan El TikTok sobre todo Que es una red Que usan mucho los jóvenes O sea Ver si la política Si estos likes Views Como se le diga Se pueden traducir en votos Al final de cuentas Va a haber Hay muchos elementos Y lo hemos platicado En muchas ocasiones El ciudadano Toma las decisiones De votar En muchas ocasiones Justo antes de llegar A la boleta Entonces La parte Que nos toca A nosotros Es primero Acercarnos Darnos a conocer Tener espacios De comunicación Porque la realidad Es que cada vez Es más difícil Llegar al ciudadano O sea Hoy En un mundo De tantas cosas Interesantes Es difícil Que la política Llegue a ese interés Entonces Para Mientras no caigamos En En la burla O en hacer Algo que No sea Como necesario Siempre tenemos Que estar buscando Estos canales Y estos mecanismos Para acercarnos Al ciudadano Entonces No sé Que tanto Se vaya a traducir Este Volumen de vistas O esta Interacción En redes sociales Con la votación Al final de cuentas Perfecto Pues entonces El 13 de marzo Es la Asamblea De Consejo Político Hoy en la noche Tenemos la de Alma Y el 13 de marzo Es la de Municipios Perfecto ¿Algo más Que le quieras comentar Al auditorio Gerardo? Solamente Lo mismo Eso Que nos sigan En redes sociales Que vean Que es lo que Estamos haciendo Estoy como Gerardo FZMX Y Ahí Toca Recibir Halagos Sugerencias Dos o tres Ventadas de Madres Todas son bienvenidas Perfecto Gracias Gerardo Gracias 8 con 30 Una pausa Regresamos Continuamos Noticieros en línea Saber para generar opinión Criterios Y tomar decisiones Este es el poder Que da la información